Habitantes del sector Villabancarios, jurisdicción de la vereda Capellanía, municipio de Pinchote, denunciaron ante Telesangir una situación muy particular y crítica, la proliferación de rompimiento de rocas con uso explosivo a cielo abierto, acción que comenzó hace tres meses por parte de la Asociación de Viviendas Obeltrán. Las quejas han sido presentadas ante la CAS, Planesú Municipal e Inspección de Policía de esa jurisdicción, entidades que hasta la fecha no han respondido a las peticiones de los ciudadanos, según dijo Álvaro Ardila Muñoz. Sobre los hechos específicos, así lo explicó el ciudadano. Donde han sacado un montón de piedras para rompimiento de las mismas, pero lo están haciendo a nivel de un contratista con explosivos, sin ninguna mitigación de riesgos. A la vez dio detalles de la situación que se presentó en una oportunidad, hechos sobre los cuales la autoridad policial de Pinchote ya lo sabe. En una ocasión, una explosión de piedra nos dañó parte del entejado de las casas, y en otra ocasión, otra explosión de piedra, casi llegó al solar de la casa, casi golpea a mi señora, y eso también está denunciado en la inspección de policía y en la estación de policía de Pinchote. Insistió en que la situación es de conocimiento de las autoridades de competencia, sin que hasta la fecha hayan contribuido con resultados positivos. Acepta que hicieron visita ocular o de inspección y nada más. Ya llevamos más de tres meses en la misma situación, no vemos soluciones de las entidades competentes ante esas denuncias, y recurrimos a este medio para hacerlo público, a ver si por fin sean soluciones definitivas al respecto. Casi hizo visita hace unos 15 días, ya hace tres meses mandamos la comunicación, hace 15 días vinieron, y hasta ahora no sabemos en dónde va el proceso. A la vez aclara que ante la inspección municipal de policía ya hubo diálogos sin aceptables resultados. La oficina de planeación de Pinchote delegó en el inspector de policía de Pinchote, y el inspector de policía nos ha llamado a conciliar con los señores de la asociación de vivienda que está haciendo este plan urbanístico, hemos acordado algunos puntos, pero todo ha sido en papeles, pero en la realidad nada ha tenido efecto sobre los explosivos que se están haciendo en las piedras, a cielo abierto. ¿A qué acuerdos han llegado con los señores de allá? El acuerdo es que ellos van a mitigar los riesgos y que van a tener otro frente de trabajo, pero nosotros lo que queremos es que no usen explosivos. Las familias afectadas solicitan de las autoridades de competencia acciones específicas a corto plazo, el no uso de explosivos, evitar la contaminación auditiva, además del retiro de rocas del hendero de la familia Ardila y tranquilidad en la zona.